Muchas gracias a todos por estar esta noche, nosotros somos situaciones adversas y van a escuchar un poquito de ruido ¡Fuerte! Hardcore, reggae, punk y lo que se te ocurra ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Despacando a los coidos de la gente! ¡Bienvenidos al mundo de la persa! Este tema se llama presa fácil y habla de los sueños ¡Que se pueden! ¡Vamos! ¡Vamos el paso! ¡Vamos el paso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hermano! ¡Altano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, eh, boludo! Buenas, espero que lo estén pasando bien. Y el tema que sigue básicamente es cómo, por ejemplo, los medios pueden hablar de un muro de Estados Unidos-México, el muro de Berlín, pero hay un muro del que mucho no se habla, que es el muro que divide Israel y Palestina, así Jordania. Un muro que divide entre ciudadanos de primera y supuesta segunda clase. Así que, paren la oreja y escuchen un poco, por favor. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Bueno, este tema es guatallado. Lo concluimos con el Tano. ¡Hala! También... La verdad que la tenemos con el imperio terrorista que es Estados Unidos, porque hoy está de moda chuparle las medias a esos forros. Pero la verdad es que siempre quisieron cagarnos y cagarnos a todos, ¿eh? ¡Basta allá! ¡Gracias! 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 dos semanas que estoy de vacaciones. Igual sigo cansado. Vengo pasando por muchos problemas y estoy tratando de solucionarlos. Y esta canción es una canción muy vieja, que se hace mucho. Y bueno, hoy me refleja bastante lo que estoy pasando. Y se llama Cuatro Paredes y habla un poco de escapar, a veces cuando nos sentimos mal, de los encierros tanto mentales, de los encierros en una casa y de ese tipo de cosas. Bueno, cuatro paredes. Cuatro paredes con mi movimiento. 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 La línea de abrimos, la buena con el baño es un cuerpo de los tres paredes. Vengo con cuatro paredes. He listado en cuatro paredes. Y ahora vamos a la gente de cuartos bien, pero viene tarde y la gente se muerja y así me debo mal. 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 ¡Fuartos paredes! ¡Fuartos paredes! ¡Vamos, go! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Este tema es para ponerlo un domingo de resaca con la familia y lo escuchan todos juntos. No se olviden mañana de ir a misa gente en familia, eh. ¡Gracias! 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 Ustedes no compartan lo mismo, para nosotras la iglesia es una porquería. ¡Gracias! 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 Este tema se llama Toque de Queda. Es el consejo que nos dejó el Cabezón Dualde. Gran consejo nos dejó un toque de queda. Cabezón hijo de remil puto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas chicas! ¡Están todos bien! ¡Gracias! 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 ¡No, no! No nos permitimos esta mierda ¿Nos empezabaダ 하니까 al repetir? No, no! se está borrando cuenta Tomá, dale La viola, el último tema Gracias por aguantar los ruidos Bueno, este tema vamos a ser el único cover de la noche Es un tema de ataque frontal Una banda de Perú Y se llama Yo no formo parte de esto Y acá lo hizo Fan People también ¡Seña! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema se llama Stage y se llama Superando Traumas, Adversidades Sin Dejar Morir Nuestro Sueño ¡Está él! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto fue situaciones adversas en vivo. Y lo último que decía es, un niño eterno nunca puede ser policía. Muchas gracias, gracias a la Pacha, gracias a la del POI que nos indicaron. Nos vemos algún día. ¡Aplausos de mierda! Probando, probando. No quiero ser la gran mono así, por eso estoy haciendo esto. Pueden saludar. Una drogadicta, otro drogadicto. Y ella está en recuperación, pero es drogadicto también. ¡Bien! Dani, ¿qué tienen para decir? Entonces, ¿para qué mierda hablás? ¿Prepieres respirás? Lo más importante, explicale qué es el rec y qué es el corte. No se hace un mono. No, no, no. No se hace como el mono y no grabo la mierda. ¿Ves? Y acá tenés. Y no lo putes mañana. Esta cosita es el zoom. Es el zoom, perfecto. Es fácil. Igual él me dijo que... No, grabalo todo. Porque grabe derecho me dijo ahí. Nada, es zoom. ¿Qué tiene para decir usted, maestro? A ver cuándo poncharía a Leo. ¿Vos qué opinás? Yo, lo secundo. ¿Sí? Leo, dale. ¡Leo! Vení. ¡Tano! Vino a Tano con su familia. Un amigo de infancia, boludo. Conocemos al que teníamos cinco años. Él se mudó, se fue a Mazarandí, se fue por todos lados y ahí vino a verlo. Bueno, ahí...